La exitosa competencia de talentos de Estrella TV Orlando, Tengo Talento, Mucho Talento, regresa a Orlando para encontrar nuevos talentos para la próxima temporada. Y es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Únase a nosotros el 15 de febrero en el Rumba 100.3 Performance Studio en Maidland. Las audiciones comienzan a las 10 de la mañana. El registro finaliza a la 1 de la tarde. Patrocinado por Rumba 100.3 y Estrella TV Orlando. ¿Tienes talento? Mucho talento. Ven y demuéstranos tu talento.